El besito favorito de los nenes en la cumbia y ahora Viene la limita de la ciudad mi gente Con los nenes en la cumbia Así, eso Shatterboom Hermano Shattu Oye Shattu Vamos a Dios 15 Felicumpleo Gionera Nos amamos con cariño y para nada Tanto tiempo perfecto por tu amor Y si te refugieras en otro brazo Y así me haces preparado por tu amor Para que veas lo que tienes en tu corazón Volverás a repetir a mi dolor También te vas a querer No habrá sinceridad en tu amor Y encontrar a la mujer buena y sincera Que me hará olvidar dolor Y encontrar a la mujer buena y sincera Que me hará olvidar todo el dolor Y ahora viene Márchate Márchate de mi lado Pero ese no puede ser Margaracha Para ti Fiorella ¡Feliz cumpleaños! Y ahora viene Oye viene ¡Qué sabores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡E gaso! Pero quiero volar a nunca pa' Todo terminó, tus pasillos y tus besos, no vale nada El recuerdo de aquella noche que pasamos tú y yo Nos salvábamos con pasión, pero a ti no te importó No quiero verte, el recuerdo de aquella noche que pasamos tú y yo Nos salvábamos con pasión, pero a ti no te importó No quiero verte, mancha, que no vuelvas a mi lado No quiero verte, nunca, nunca más Mancha, que no vuelvas a mi lado De lo nuestro terminó, de lo nuestro se acabó Por este hombre Y estas son las berranas originales, señoras y señores Y lo tenés de la cumbia Allá, que cumbia Para toda la gente en gomas, se ve a mi gente en gomas, el barral Buenas Shabu, para el Shabu Buenas Yesenia, Javi, Javi Siente mi pecho un dolor Que mi corazón sufrido está Que me hace un nudo en la garganta y no puedo No puedo evitar ese dolor Que me hace un nudo en la garganta y no puedo No puedo evitar ese dolor Se pasó por el amor que me tenía Aquellos besos y caricias que me hiciste No queda nada, estoy solito Lloro y para la muerte No queda nada, estoy solito Lloro y para la muerte Aprender de olvidarte Dejaré de amarte Tu dolor recuerdo quedará Aquí en mi mente Aprender de olvidarte Dejaré de amarte Tu dolor recuerdo quedará Aquí en mi mente Mi compañero Chabu Y será Mar Sarita Buenas Sarita y el Chabu Su pequeño Mariano Aprender de olvidarte Dejaré de amarte Vamos Fioreta Es el Chabu Feliz cumpleaños Fiore Aprender de olvidarte Dejaré de amarte Tu dolor recuerdo quedará Aquí en mi mente Aprender de olvidarte Dejaré de amarte Tu dolor recuerdo quedará Aquí en mi mente Bueno, la madrina Inversiones ricas Inversiones ricas Rica, ricas Riquichichima Inversiones ricas Vamos a salir, así Ese pasito Oye Miguelito Banderoro Vamos a salir Quince Luis Chica García Internacional Buena Piero Y Sotoy Grisel Vamos a salir Para Piero Buena Piero Esa Piero